¡Aborten a la paz! Miles de personas salieron a las calles de Varsovia para protestar contra la entrada en vigor de un polémico fallo que prohíbe prácticamente el aborto en Polonia. A partir de ahora queda prohibido cualquier aborto, salvo en caso de violación o de incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. Muchos llevaban mascarillas adornadas con un rayo rojo, el símbolo de los activistas pro-aborto. Algunas mujeres llevaban pañuelos verdes alrededor del cuello, el símbolo de los activistas del derecho del aborto en Argentina, que consiguieron que se legalizara en su país el mes pasado. Polonia, un país con una población mayoritariamente católica, ya tiene una de las leyes más restrictivas de Europa en materia de aborto. En la actualidad hay menos de 2.000 abortos legales cada año, según datos oficiales. Pero organizaciones feministas estiman que anualmente se realizan unos 200.000 de forma ilegal o en el extranjero. El gobierno afirma que la nueva prohibición pondrá fin a los abortos eugenésicos, en referencia a los abortos de fetos diagnosticados con síndrome de Down. Pero muchas organizaciones de derechos humanos sostienen que la medida obligará a las mujeres a llevar a término embarazos inviables.